En el siglo XIX, el Río Consulado fue el primer vertedero de arrestos de más de una decena de mujeres estranguladas y torturadas por Francisco Guerrero Pérez, alias El Chalequero, primer asesino serial del que se tenga registro en México. Sus víctimas eran en la mayoría prostitutas que laboraban en el centro de la Ciudad de México. Según el perfil psicológico del asesino, realizado por algunos estudiosos, este hombre sentía el derecho de asesinarlas porque consideraba pecaminosa su labor. Además de estar lleno de un sentimiento de superioridad física y moral, por lo que aprovechaba la vulnerabilidad de las mujeres para desfogar su odio contra el género femenino. A diferencia de Jack el Destripador, que estaba causando pánico en Londres, Guerrero nunca intentó ocultar su identidad. Sus homicidios eran conocidos por todas las prostitutas de la zona, pero ninguna fue capaz de denunciarlo o entregarlo a la policía debido al temor de posibles represalias en su contra. Se lee en una investigación de El Universal, el mote de chalequero es aducido a dos razones distintas. Una de ellas es que era conocido así por usar esa prenda cotidianamente o por mantener relaciones a chaleco, es decir, a la fuerza. De su vida se ha dicho mucho. Naturalmente, muchas de las características que se le atribuyen son imposibles de comprobarse. Se dice, por ejemplo, que era económicamente mantenido por sus amantes, que incluso no gastaba un solo peso en la ropa que portaba. Poseía una muy marcada personalidad psicótica, pues carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario. Confiscaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría de ataques súbicos de ira, era manipulador y promiscuo. Pese a ello, era una persona carismática, de ahí sus muchas amantes. En su época no se le prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de personalidad. Lo describían como tranquilo y callado, ponía demasiado cuidado en su aspecto personal. Veía al sexo femenino como una simple satisfacción sexual desechable. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada con marcados tintes sexuales. Era de odio, violaba a sus víctimas para poder demostrar la supuesta superioridad de poder y creía tener sobre las mujeres. Todas sus víctimas, exceptuando la última, fueron prostitutas, pero a diferencia de lo que se llegó a creer, no las mataba por el hecho de serlo, sino porque ellas eran más vulnerables. Prueba de ello fue que su última víctima no se dedicaba a esta práctica, sin embargo, también parecía un sector de población vulnerable de la tercera edad. Según él, las mujeres le debían una total fidelidad a sus maridos. El adulterio tendría que ser castigado con la muerte. Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre. Es fácil intuir su trastorno de personalidad y su misoginia. Fue producto de un rechazo maternal durante la infancia que degeneró en un complejo de dipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta se representó el patrón de la violencia contra las mujeres. Un padre golpeador, pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su madre. Él abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y en efecto se hacía uso de ellos. Posteriormente las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente por razones que no están muy claras, quizás para que no pudieran ser identificadas. En algunas ocasiones llegó a decapitarlas, empleaba un cuchillo para curtir de la piel, el cual también usaba en su oficio de zapatero, tiraba los cadáveres en el río consulado. La gran mayoría de sus víctimas jamás fueron identificadas, tan solo se tienen los nombres de algunas mujeres muertes que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Un niño llamado José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y el asesinato de la anciana. El niño era pastor y estaba reando a su ganado cerca del río. Cuando escuchó los gritos de la mujer, se acercó y ocultó entre sus matorrales y atestimó todo lo ocurrido. Y además dos mujeres hermanas apellidas Solorio vieron a Guerrero limpiarse la sangre entre los brazos, caras y tórax con el agua del río a unos metros de distancia del clima. La detención de Guerrero se dio sin mayor alarde, exceptuando porque el suceso atrajo la atención de más de 2.000 espectadores. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910 a la edad de 70 años, justamente el año que se desató la Revolución Mexicana. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan de tifoidea como causa de su muerte, y otras indican que falleció de una contusión cranoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su célula, posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez donde falleció, jamás mostró señales de arrepentimiento. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias!